El placer no va a parar Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Botándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Entonces, ya estoy en el mood Ya estoy en la actitud Ya saco la energía para afuera Así cuando aparece la cámara literal En frente tuyo Vos podés levantar a tu mejor versión Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Botándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Complaciéndonos al mismo tiempo En el cuarto se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Botándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más En mi cuerpo viendo la lluvia caer Con placer no va a parar Con placer no va a parar Con piel despacito Por todo el cuarto se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Ah, 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 ah En mi cuerpo Mi boca corre, tu piel despacito Por todo el cuarto se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más Ah, 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 ah En mi cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh Complaciéndonos al mismo tiempo Como tiene que ser Vuelto se escuchan los gritos Mami, el placer no va a parar Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más Ah, 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 ah En mi cuerpo viendo la lluvia caer Oh, oh El placer no va a parar Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más Ah, 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 ah En mi cuerpo No va a parar Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más Ah, 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 ah En mi cuerpo volviendo el aire El brasil no va a parar Baby lady Extrañando estar contigo Cada vez que no estás cerca No tenerte es un castigo Matándome en cámara lenta Y contigo quiero amanecer todo el año Sabes mi intención no es hacerte daño No te voy a enredar en mentiras ni engaños Y si eliges un camino te acompaño Tú y yo, como tú y yo No hay nadie con quien quiera amejecer Tú y yo, como tú y yo No hay nadie más Ah, 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 ah En mi cuerpo volviendo la lluvia caer Chau 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 Gracias.